¿Qué es la identidad más firme del frente? Y yo quiero decirles que tenemos sin duda un motivo adicional de festejo en este diciembre. Los 100 años del nacimiento del general Libel Sereñi, sin el cual y sin los miles de anónimos y anónimas, el frente no existiría. Hemos continuado por esa huella de Sereñi y creemos que es esencial que las nuevas generaciones conozcan ese pensamiento. Bueno, cada frente amplista tiene el orgullo de tener esa huella que, como decía Pepe, primero que nada es una huella de unidad. Pero una huella de unidad forjada en el debate de ideas, una huella de unidad forjada en la lucha popular, una huella de unidad forjada no sólo en la unidad política, sino también en la unidad con los movimientos sociales, con el movimiento sindical. Es esa la forma de transformar una sociedad. Estaremos siempre pensando que qué bueno cumplir un ciclo de gobiernos progresistas, que qué lástima que algunos gobiernos progresistas de la región no han tenido continuidad. Pero tendremos que tener bien presente que nuestra transformación se da a través del instrumento del gobierno, pero se da a través del instrumento que es nuestra fuerza política, trabajando entre la ciudadanía, convenciendo de cada una de las cosas que suponen luchar por una sociedad más justa. Yo quiero además decirles un detalle. Pepe hablaba de la financiación de los partidos políticos. Y nosotros compartimos la comisión preocupados y preocupadas porque la política sea una actividad generosa. Miren si el general Sereñi no nos habrá dado innumerables muestras de la generosidad en la política, renunciando a tener las más altas distinciones, pero sabiendo que eran otros los temas principales. Que los temas principales eran tener este instrumento que el 5 de febrero cumplirá 46 años y que sigue cada día más vigente. Y compañeros y compañeras, tenemos el privilegio de encontrarnos con partidos políticos de todo el mundo, de la región, pero de todo el mundo. Y el frente es un ejemplo, pero creen que es sencillo lograr la unidad del frente y lo exitosa que ha sido esta fuerza política porque en tan corto tiempo de la historia ha logrado 3 gobiernos sucesivos con mayorías parlamentarias. Sin duda que no es fácil, sin duda que no hay recetas, pero todos sabemos que hay una fórmula que no puede faltar y que esa fórmula es la unidad. Y que la unidad supone que no todos tengamos el 100% de lo que planteamos, que luchemos sí por nuestras ideas, que convincamos a la gente de que es por ese camino. Pero sin duda hay una serie de cosas en las que sólo el trabajo cotidiano, sólo el debate fraterno puede prosperar. Y quiero decirles, en esa ley de partidos políticos va a haber otro tema que va a ser difícil que esté. Saben que en la integración de la comisión son todos varones y una sola mujer. ¿Y saben qué va a haber? Como siempre la mirada para el costado de la participación de las mujeres. Levanten la mano cuántas mujeres hay acá. Levanten la mano los varones. Está bien, aquel levanta dos. 52 y 48%, 52% las mujeres. Somos ese porcentaje de la sociedad. No somos una minoría, somos la mayoría. Pero en los lugares de representación somos una terrible minoría, minoría. Y eso no puede ser. ¿Saben por qué? Ser mujer no significa tener claridad con relación a la situación que viven las mujeres. Pero algunos hombres y algunas mujeres tenemos bien claro que hay que terminar con la injusticia de que las mujeres ganemos 27% promedio menos que los varones para tarea de igual valor. Porque solo la discriminación justifica esa situación. Y saben qué, por si faltaba algún argumento, cuanto más especializada la tarea, más grande es la brecha. Por tanto, hay que luchar y hay que poner esos temas arriba de la mesa con la misma importancia que ponemos los temas de la defensa, de la macroeconomía, o de un montón de cosas, o de la inserción internacional. Porque hace a la felicidad de los pueblos, porque no podemos seguir tolerando este tipo de cosas. Y no es que nuestros gobiernos no lo hayan hecho. Es que esto supone conciencia del conjunto de la sociedad. Porque a nivel público no existe prácticamente la diferencia. Aunque sí existe la dificultad para ascender como en todos los órdenes de la vida. Pero a nivel privado, sin duda que la hay. Entonces, el papel regulador del Estado para lograr esos equilibrios y ese objetivo, que es la igualdad para cualquier ser de izquierda, tiene que estar presente en todas las formas arriba de la mesa. Y quiero decirles, me pareció importante hablar de esto, de lo de la fuerza política trabajando entre la gente. Ayer estuve en Ciudad de Paisandú, estuve en Guichón, la mesa política sesionó de manera descentralizada entre los ciudadanos y las ciudadanas, de manera abierta, para escuchar los planteos de esos frenteamplistas, pero no exclusivamente de los frenteamplistas. También de los ciudadanos que les interesaba saber de qué va el Gobierno Nacional, de qué va el Gobierno Departamental, que en ese departamento se logró recuperar. Y me parece que es esencial, compañeros y compañeras. Cometeremos errores, hay que reconocerlos, pero tenemos un programa que es absolutamente insuperable en relación a los objetivos que nos planteamos, desde siempre, la izquierda. Podremos discutir si podemos ir más a fondo, si podemos ir más rápido. Obviamente, dos deseos que todos tenemos. Ahora, cuando ello no ocurre, nos tenemos que plantear, ¿por qué no ocurre? Sí, porque todavía nos falta debate ideológico, y yo creo que sí, que hay temas que no llegan, como decía hace unos minutos, arriba de la mesa, para que esa sociedad sea más igualitaria. Pero también creo que a veces no estamos todos en la fila. Y yo soy firme defensora de que multipliquemos las formas de participación. Arriba, nuestros comités de base, seña de identidad del surgimiento frenteamplista y con actual vigencia, pero también arriba las formas como las redes frenteamplistas se dan, porque sin duda esto es un formato que no compite, pero que debate ideas. Un formato que no votará en un congreso como un comité de base, pero que logra una transformación cultural fundamental, porque todos los días está estimulando el debate de ideas y diciendo, es por acá, es con la gente, no sólo para la gente. Y podrán surgir mil formas más, y eso también llama la atención en el mundo, de que el frente sea capaz de armonizar diferentes formatos, diferentes visiones políticas y diferentes tendencias dentro del marco de lo ideológico. Entonces tenemos realmente un instrumento que hay que resguardar, que hay que cuidar, pero que la mejor forma de cuidarlo es escuchando y respondiendo a todas las críticas. No hay que tener miedo, y esto no se lo digo obviamente a ustedes, se lo digo a compañeros que están en la primera línea de la gestión. No hay que tener miedo a que la gente nos critique cuando lo que realmente hay una crítica sana desde la sociedad. No hay que tener miedo a la movilización popular. Por el contrario, esta fuerza política siempre hizo política negociando, concertando y movilizándose. Ahora, no seamos ingenuos. Hay movilizaciones inducidas, sin duda, pero hay que saber distinguir cuando la movilización profundiza el proyecto político o cuando está inducido para combatirlo. Entonces estimulemos que nos movilicemos en la calle para discutir de política, pero para también reclamar que en este país sigamos profundizando todas las herramientas para tratar de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, porque hay muchas mujeres que mueren injustamente por la única condición de tal. Y el Parlamento tiene la palabra en un nuevo marco que cambia paradigmas y que profundiza la lucha. La ley no es todo, es imprescindible, pero si no tenemos conciencia de que todos podemos transformar día a día y no naturalizar la violencia, no habrá milagro. Y quiero decirle, compañeros y compañeras, esto sin duda está planificado repicarlo en otras zonas, pero tengan en claro que el interior de este país también, seguramente ustedes lo hayan planificado, será destino de reuniones entre los ciudadanos. Hoy el interior tiene muchísimo más claro que hace algunas décadas el papel que tiene para jugar. No tiene el nivel de desarrollo político seguramente que ha logrado Montevideo, pero tiene una importancia capital, no solo aporta los votos por los cuales hemos triunfado en las elecciones anteriores. También está dispuesto a ser parte activa y a no depender exclusivamente de lo que se resuelve en Colonia y Ejido o en la Torre Ejecutiva. Quieren ser protagonistas y nosotros hemos trabajado siempre para un solo país, hemos combatido siempre la gran centralización. Hagamos también que todos los formatos lleguen a todos los rincones, porque sin duda allí hay una cantera, ya no de votos, de conciencia para transformar este país en un solo Uruguay, un país habitable para todos y para todas, un país que tenga norte, la igualdad, que ese es el objetivo fundamental de todo progretista y de todo ser de izquierda y por tanto de nuestro querido Frente Amplio. Arriba compañeros y arriba compañeras. Arriba compañeras. Que huyen por las fronteras los bandoleros Oigan de alma meluco cuidando el cuero Arriba compañeras. 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 Arriba compañeras.